Todo fue en vano Que nunca hemos sentido Y engañados los dos Hemos vivido ¿De qué te quejas? Si de nada me quejo Si somos seres Distintos entre sí Entre los dos Existe lo imposible De la angustia de amar Sin ser felices ¿De qué te quejas? ¿De qué te quejas? Si de nada me quejo Si somos seres Distintos entre sí Entre los dos Existe lo imposible De la angustia de amar Sin ser felices De la angustia de amar Sin ser felices De la angustia de amar Sin ser felices De la angustia de amar Sin ser felices